Elena, por favor, necesito que coopere, necesito que nos acompañe, Elena. Elena, Elena, ¿qué haces? Elena, ¿qué pasa, Gustavo? No va a ningún lado. Gustavo, deja que se la lleven, tu madre está muy mal. Pero Aldo, ¿qué pasa? Explícame. Elena trató de matarme con un cuchillo, mamá. No, eso no puede ser posible. No puede ser posible, Aldo. Señora, esto es verdad. Elena escapó de la clínica, entró en una crisis. Es importante que nos acompañe, debemos protegerla a ella y a ustedes. Por favor, no hagan más difícil este momento, Gustavo. Deja que se la lleven, por favor. Mamá, 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 ¿qué va a estar mejor? No, va a estar mejor. Elena, por favor, no se la lleven. Gustavo, ¿por qué se la llevan? Ay, míranme arriba, por favor, otra vez. Está muy mal, mi hijito, está muy mal. Señor Aldo y la señorita Cassandra estaban allá arriba en las recámaras. SACRAMOS Leo, tienes visitas, hijo. Pásale, padre. A ver. Unos minutitos nada más, por favor. Sí, hijo. Ángel está acabando de hacer lo que tiene que hacer en la cocina, Leo. Ahí te encargo. Hijo, tú lo que bien lo sientes, ¿eh? Déjame ir sentando. Leo, queridísimo. Antes que nada, quiero decirte que estoy muy asombrado y que no puedo explicarme de verdad cuáles fueron los motivos que te llevaron a asesinar a Ulfú por yo. Padre, yo no maté a Ulfú. Yo soy incapaz de matar a nadie. Bueno, no sé si creerte o no creerte, pero me alegra muchísimo que por lo menos no cargues con esa culpa en tu conciencia. Y quiero decirte algo. Antes de que muriera, Ulfú, él habló conmigo y me habló de lo mucho que te quería, de lo mucho que te apreciaba. Y eso fue precisamente el día que en confesión me dijo su terrible secreto. Perdóname. Está bien. Gracias. ¿Te gustó? Sí. Tú ya me habías platicado que la Virgen de Guadalupe era muy milagrosa, pero no sabía que tanto. se ve que le pediste con mucha fe. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Mañana es el juicio de Leo. Entiendo y... y me imagino que vas a estar ahí. Sí. More, tú... Tú me prometiste algo y sé que lo hiciste porque pensabas que yo me iba a morir. Ahora quiero que me prometas otra cosa. Oscar. Escucha. Quiero que hagas lo que te diga el corazón. Eres una mujer muy valiente y mereces ser feliz. Así que te pido por favor haz lo que te diga el corazón. Padre, ¿de qué secreto hablaba? Me lo tiene que decir. No puedo revelarlo, tú lo sabes. Pero a veces pienso que ese secreto fue la causa de la muerte de Adolfo. Pero sí puedo siente que ese secreto te involucra seriamente. Y que hay muchísima gente dispuesta a llegar al extremo que sea con tal de que este secreto no se sepa nunca. Padre, si no me vas a decir el secreto, ¿por qué está aquí? Pues porque de alguna manera y sin traicionar mis secretos sacerdotales. No sabes. Me gustaría mucho poder ayudarte. ¿Cómo, padre? ¿Cómo me puedes ayudar? Calma. Esto hay que tomarlo con calma. Es muy probable que lo que yo te digo no tenga ningún fundamento, no sea verdad. También es muy probable que el secreto no sea la causa de la muerte de Adolfo. Está bien, padre. Solo le voy a pedir un favor antes de que se vaya. Quiero que me dé su bendición porque mañana es mi juicio. Claro. Quiero que me vaya muy bien y quiero que Diosito me ayude. Claro, y quiero decirte también que me da muchísimo gusto que seas un hombre de fe. Dios va a protegerte. Pero, sin embargo, deberás ser muy cauteloso, tener mucha calma y no desesperarte si las cosas no resultan como las vas esperando. ¿Sí? Dios no puede ser engañado por nadie ni por un tribunal. Dios va a traer la justicia de tu vida, hijo. Te lo prometo. Yo te bendigo en el nombre del padre. Te prometí que iba a sacar a Ramiro de la cárcel y lo voy a hacer. Pero no vuelvas a llamarme. Yo me comunico contigo, ¿ok? Bueno, ¿de verdad tú ya te creíste el cuento de que eres la señora de la casa, ¿verdad? ¿Por qué entras nacía en mi oficina? Aldo, quiero que me digas qué fue lo que pasó anoche. ¿A qué te refieres? ¿Por qué te atacó Elena?